Leonardo Silva Revisorio 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 Es fácil saber por qué yo estoy acá, por lo que acaba de decir Rodrigo. Es mi amigo y me invitó a venir acá. Yo pensaba, yo soy como un sapo de otro pozo. Porque yo me imagino acá gente con colita, con barba, que viene a hablar de cosas que todo el mundo quiere escuchar y me pone a mí como el malo de la película del empresario que siempre es un tipo explotador, etc. Pero realmente es una enorme satisfacción y en ese tren de cosas en el que yo me voy todos los días al lugar donde más me hallo, dicho en buen paraguayo. Y tengo alguna gente realmente inspiradora, uno de ellos es Robert Galeano y le digo a Robert, dice Robert, ¿qué voy a hacer? Porque me invitan a ir a dar una charla en un ambiente que me parece que yo no empiezo a correr la hora. Y me dice Robert, ¿qué podemos hacer? Y me dice, ¿y por qué no contás esa vez que hablaste con Dios? Y me pareció una buena idea porque yo le había contado, por supuesto que yo le había contado una vez a Robert el día que hablé con Dios. Y me acuerdo, era una noche en Encarnación, yo estaba viniendo de Posadas a donde iba a visitar a mi hijo Pirello que estaba llevando adelante una experiencia maravillosa que teníamos de abrir un negocio en la Argentina, uno de los lugares más difíciles para trabajar en el mundo. y Pirello estaba con un enorme sacrificio personal llevando adelante ese proyecto como una manera de desarrollar nuestras inquietudes empresariales. Y venía y me puse en el estacionamiento del hotel, le digo a Dios, ¿por qué puse a mí lo que a mí tan difícil me resulta hacer las cosas? Yo creo que yo hago bien, hago con empeño, me gusta lo que hago, hacemos proyectos y no solamente en lo económico, donde me resulta realmente difícil ver, yo veía, me acuerdo que había hecho una comparación patrimonial con el despachante de aduana que trabajaba con nosotros, tenía el doble patrimonio de lo que nosotros queríamos, quienes les contratábamos tenía en ese momento. Era mucho andar en la arena y Dios con esa visión extraordinaria que tiene, me dijo, ¿qué es lo que vos querés? Yo le dije, yo a ese amigo quiero triunfar, es lo que hago y en la empresa la manera de triunfar es capitalizar. Y me dice, ¿vos le conoces a tu amigo Pedro? Claro, le conozco. ¿Y qué le pasa? Y está con depresión y tiene plata, tiene mucha plata. ¿Cuánto calculás que tiene? Y yo calculo que tiene unos 25 millones de dólares de patrimonio. Pero está con depresión. Y entonces, ¿y qué con eso? Y bueno, ¿y cuánto tenía? Y tenía 30 millones de dólares y ahora tiene 25, porque le fueron mal algunos negocios y perdió plata. Y fue cayendo y tiene depresión. Y entonces, ¿y vos cuánto tenés? Y yo le dije, no sé, tengo 100 mil dólares. ¿Y cuánto tenía hace dos años? Y tenía 70 mil. Y viejo, ese es el camino de la felicidad. ¿Por qué vos estás contento y por qué tu amigo Pedro no está contento? Y entonces, yo reflexioné y le dije, gracias, gracias a Dios. Encuentro que la idea de ser cada día mejor. Y ahí él me dijo, llámale de calón por de calón, dicho en buen paraguayo. Y anda creciendo todos los días un poquito. Asumí el desafío de ser más, no solamente en lo patrimonial, por supuesto, sino en la vida, en tu vida con tu señora, en la vida con tus hijos. Ser cada día mejor persona. O sea, cuando peor sos, más posibilidades tenés de ir subiendo este calón por calón, que yo le llamo el ícono de la felicidad. Porque así yo represento a la felicidad, con la posibilidad de ser cada día un poco mejor e ir creciendo todos los días. Y por ahí me surgió la idea de que realmente el placer es hacer las cosas. Ese realmente es el placer. Entonces, si hacer da gusto y si crecer es el ícono de la felicidad, ¿qué me puede impedir hacer las cosas? ¿Qué me puede impedir ser feliz? Entonces, dibujé este asunto que está acá. Que es simplemente un calón por calón. Y que allá arriba, no sé si este tiene un, ahí, acá arriba, ¿qué significa esto? Porque me preguntaron, me dijo Robert, ¿y qué significa esto? Y este es el féretro donde pienso acostarme para siempre. Y el último calón va a ser este y después me voy a acostar ahí y ahí dejaré de seguir creciendo. Y me pareció, bueno, me pareció una manera de demostrar de que todos los días de la vida se puede ser feliz porque todos los días se puede crecer un poco más. Y esa es la lucha que me llevó a partir de ahí. Y esto ocurría ya por el año 2003, 2004, un poco más, 2004, 2005, por ahí. Y después digo, como los empresarios, ¿de qué podemos hablar los empresarios? Y de lo mejor que podemos hablar es de dar testimonio. O sea, de contar qué hacemos. Porque nosotros pues no somos grandes filósofos, no somos gente que enseñamos grandes cosas, sino simplemente hacemos, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de nuestro testimonio. Entonces, el concepto lo bajamos a la tierra. Y este tipo que está acá, un tipo espectacular, este, el 10 de diciembre, el 10 de junio próximo van a ser dos años que murió mi papá con 93 años. Era un tipo que, este era su medio de transporte cuando era viajante de comercio por encarnación, por, se iba en tren hasta con el abogado, de ahí tomaba, esto se llamaba galera. Y salía con una valija de muestras a vender. Y era un tipo que tenía siempre esta pinta de inmensa felicidad, de una persona que se realizaba todos los días. Y que ocurrió un día que les quiero contar, unos, un año y medio, dos años antes de morir, cuando ya estaba sentado y miraba al cielo. Y un día estaba yo a su lado y me agarra de la mano y me dice, Rubén, qué linda es la vida, mi hijo, ¿verdad? Espectacular. Y yo dije, este señor que sabía bien que lo único que tenía por delante era llegar a ese lugar donde yo anotaba ahí arriba y dice, qué linda es la vida, ¿verdad, mi hijo? Qué espectacular. O sea, quería contarles eso porque le quería rendir un homenaje a mi papá que dentro de poco va a ser dos años que se fue. Entonces, y acá donde nosotros comenzamos a trabajar, este es un poquitito de testimonio bajando el concepto a la tierra. Este es el lugar donde comenzó Luminotecnia. Esta empresa se llama Artefactos, es una pequeña industria metalúrgica donde trabajaba yo acá doblando chapa, pintando, etc. En el año 89 comenzamos. Y estos muchachos son Patucho y Lucio, son los dos primeros empleados que nosotros tuvimos. Y les quiero contar rápidamente una anécdota muy simpática que pasó. O sea, hoy es simpática, era dramática en ese momento. Sobre todo para aquellos que están iniciando un modelo empresarial y que dicen, tengo mala señal, no me gusta hacer esto. El primer día yo me voy, lo llevo a Patucho, Patucho y yo, éramos todos. Y empezamos a trabajar y empezamos a poner una armazón que teníamos que hacer ahí de una cámara de pintura. Y por supuesto, éramos unos buches totales los dos. Estábamos comenzando a hacer con un taladro, estábamos ahí y de repente se le cae un pedazo de chapa a Patucho acá sobre el hombro. Le empieza a sangrar. Yo me iba a desvallar de solamente verle ahí. Le subo en la camioneta y le llevo a cualquier lado. Esto quedaba allá por el barrio Caguirorú. Y le llevo hasta el hospital San Lucas y le hago atender y bueno, y le dan 25 días de reposo o una cosa así. Y bueno, entonces a la tarde, Lucio, que era un muchacho que yo lo conocía, que había venido de San Ignacio, donde es mi mamá. Y le digo, Lucio, no puedo, de Catuña deben ser contratiempos. Y bueno, me dice, nos vamos y empezamos a trabajar y seguimos el mismo trabajo y ya bajamos todas las chapas que estaban arriba para que no se le vuelva a caer. Pero nos olvidamos una que estaba ahí, pum, 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 se le cae por el pie la segunda chapa y más grande el corte en el pie. Nos vamos al San Lucas de vuelta. Estaba el mismo médico de guardia todavía y me dice, ¿usted le va a matar a todos sus empleados? Y le digo, no, doctor, ya no se puede porque este era el último. Si ya no murieron, ya no mueren más. Pero ocurrió eso, ocurrió. Entonces, Patucho y Lucio me acompañaron el día de mi noche más feliz. Cuando este año recibí de la ADEC el premio de Empresa del Año y Patucho y Lucio, que este es Patucho y este es Lucio, siguen trabajando con nosotros y vinieron a compartir. Lloraba amargamente Patucho esa noche de la emoción de estar compartiendo porque es un poco el símbolo de lo que nosotros somos, del trabajo en familia, de seguir creciendo, porque no solamente siguen creciendo en edad, también un poco tienen su casa propia y esas cosas. Bueno, entonces, hoy somos 14 empresas, algunas pequeñas, otras más desarrolladas. Somos 32 locales de atención al público, algunos con atención directa al público, como los que atiende Luminotecnia, otros como los que tiene Distrisol, que es una empresa que atiende a comercios, por lo tanto tiene depósitos cerrados con atención, pero no al público consumidor, digamos. Somos 595 personas, muchas de ellas se hallan en el trabajo. Hoy le preguntaba justamente a Graciela, a nuestra gerente de contabilidad, le digo, Graciela, contaba un poco, Uy, demasiado te da gusto venir acá y te hallás, así como yo me hallo. Yo también demasiado me hallo acá. ¿Y qué más quiere uno que en el lugar donde saca el beneficio, digamos, para desarrollarnos en la vida, el económico, además uno se halla y da gusto y pasas bien y te queda alguna moneda en el bolsillo? Esto yo les quería mostrar, este es el cuadro de ventas. Imagínense que acá, aquí más o menos fue que el tipo, entre paréntesis les quiero aclarar que no importa si alguno piensa que yo no hablé con Dios, piensen que fue una profunda reflexión. Igual, el resultado es el mismo. Aquí más o menos fue esa entrevista que yo tuve. Yo realmente estaba convencido que yo estaba hablando porque era demasiado claro lo que me decía. Además tenía la enorme sabiduría del tipo este, me subyugó y me dijo, pero dejate de joder, no vaya a compararte más con otro, pensá que vos podés ser mejor cada día. Y tuvo mucho que ver de verdad con este crecimiento y cuando se crece, también se decrece como en el año 2009. Y este mensaje les quiero dejar. Yo, si tengo que elegir un mensaje que el empresario utiliza realmente para crecer, para ser diferente, es no tenerle miedo al fracaso. Le tengo mucho más miedo a la mediocridad que al fracaso. El fracaso es una circunstancia del trabajo. La empresa tiene valor económico, el valor económico de la empresa es el futuro. Nadie compra una empresa por lo que ganó el año pasado, todo el mundo le da valor a una empresa por lo que va a ganar el año que viene. El año que viene es futuro, el futuro es riesgo, la empresa es riesgo. Le tengo mucho más miedo a la mediocridad que al fracaso. Y Luminotecnia tiene una visión que, como poco por lo que les relaté, es lo que es su sustancia de todos los días. Pasión por crecer juntos. Gracias. Aplausos.